Este es el panorama, señoras y señores, amigos de Puerto López TV, de la Iglesia María Inmaculada Concepción, de la torre misma que fue demolida, la que resultó con afectaciones luego del terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Una situación que en realidad llama la atención del pueblo religioso, católico de Puerto López. ¿Vamos a tener torre en Puerto López? Es la gran pregunta. ¿O no vamos a tener? Para conocer de primera mano esta inquietud de la ciudadanía, que se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a tener este panorama aquí? Tenemos aquí al Padre Jesús de la Inmaculada Concepción. Padre, si nos permite, por favor, el nombre completo del Padre. Jesús Pincai Intriago. Jesús Pincai Intriago. Padre, cuéntenos, ¿hay proyecto para una torre, para Puerto López, para la Iglesia? Mire, la cosa no ha sido tan fácil, pero gracias a Dios, en esta semana se aclararon todas las cosas. Es decir, ya tenemos el presupuesto, ya tenemos al ingeniero, la obra, si Dios lo permite, estará arrancando la próxima semana. La próxima semana, entonces, índice nuestro trabajo. Si Dios lo permite, todo está listo, el ingeniero ya visitó la parroquia, viene de la Curia, de Puerto Viejo. Hay algo de dinero, el presupuesto pasa a los 40 mil dólares. Al momento tenemos, yo pienso que he calculado unos 18 mil, 20 mil, que ya podemos empezar. Los 18 mil se arrancarían, entonces, ¿no culminaría? No, es decir, vamos a arrancar, y en la medida en que vamos arrancando, pues ya vendrán las manos que aportarán, porque viendo las cosas es que podemos avanzar. En el camino se arreglarán las cargas, entonces. Es decir, pero ya tenemos una base. Ya, pero con eso, ¿eso es aporte local o de la Curia? La ayuda, una parte ha sido de la local, ¿verdad? La Curia, en este momento, está aportando con 10 mil dólares, luego 8 mil que dejó el padre Estefano, que es un dinero que dejó, tenemos 18 mil. Más 3 mil casi que tenemos por acá, serían 21 mil, ya tenemos. Ya tenemos para arrancar, en todo caso, ¿no? ¿Va a ser del mismo modelo? Es decir, se cambia prácticamente el diseñito, va a ser mucho mejor, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. Incluso la fachada también de la parte del frente también se va a... Y vamos a seguir en esta propuesta de pedir a la gente ayuda, porque de hecho ha sido incómodo mucho tiempo y no hemos empezado. No es porque no hayamos querido. El problema ha sido tipo económico y también por estar pidiendo un poco a un ingeniero y a otro. Y al final ya, pues, se aclaró. Bueno, en todo caso, en su momento se estuvo pasando sobres, hay personas que colaboraron, otros que no. ¿Esto es motivado por la fe que se tiene? Sí. De hecho, sí. E incluso hay... Tenemos un registro de las personas que han colaborado y tenemos un consejo económico, que no solamente está el padrecito, sino tenemos un consejo económico conformado para la señora Nelly Chilán, Carlos González, don Felipe Parrales, entre otros hermanos que están metidos de lleno. Incluso esta semana, don Máximo Balón, ya que se anuncia también las fiestas patronales, estamos haciendo pedidos para que con los materiales podamos contribuir y terminemos, Dios mediante, para la fiesta de que tengamos la torre. En todo caso, ¿qué le decimos al pueblo cristiano, católico de Puerto López? Padre, hágale ese llamado, porque si no lo han hecho, es el momento de colaborar con la iglesia. Es decir, muchísimas gracias y lamentamos por este impase que de mucho tiempo. Paciencia, pero gracias a Dios, están los planos, ya tenemos la base económica y vamos a empezar. ¿Qué es lo que le pedimos a la gente? Por favor, oración. Y de hecho, la ayuda económica. Hagan llegar, que esto no será una plata mal invertida, esto será para crecer en la fe y para desarrollarnos como cristianos. Correcto. Entonces, don Silvio, esperemos que este panorama que apreciamos en estos momentos, en su momento, comiencen ya los trabajos para cambiar esta imagen que muchos católicos estamos pidiendo que se mejore aquí en pleno centro de la ciudad de Puerto López. Muchísimas gracias. Con imágenes de Silvio Mero, de Ajacal, centro de Puerto López, informo para ustedes, Tomán y Quijije. Silvio Mero, de Ajacal, centro de Puerto López,